Al control de la música tropical Son las mejores mezclas del momento Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos y a buscar Nunca quiero verte triste amor Siempre quiero verte sobre mí Desde Caramanca, Colombia Para todo el Ecuador, el copo nativo de Titín Sánchez Mezclando, mezclando El protagonista de las mezclas El protagonista de las mezclas Camino Rincón Provinciana, ya tienes mi amor Provinciana, se acabó el dolor Hoy ya tienes mi corazón Tienes, tienes una ilusión Ya no vas a llorar por mí Quiero hacerte feliz Ay, 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 ay Siempre creando su propio espíritu Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos y a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Que es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchetará Y la competencia Que empiece a confiar Eres la música que entreme en su cuerpo Camino Rincón Está sonando Hoy, 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 hoy Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo Y te ha contado cosas de ti Que una tarjeta le echó Diciendo que te casaras Y que no falte a tu boda ¿Por qué no escribes corazón? Argentina 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 Comunidad Algo me anuncia el corazón Y que no reprise